Suena un dilongón, caballero, para que el cuento no sabe La música es un dilongón, caballero, para que el cuento no sabe La música es un dilongón, caballero, para que el cuento no sabe La música es un dilongón, caballero, para que el cuento no sabe La música es un dilongón, caballero, para que el cuento no sabe La música es un dilongón